¿Quieres empezar tu entrenamiento y estás buscando accesorios para poder hacer ejercicio en tu casa, en la playa, en el parque, en el gimnasio? Pues ya no busques más porque todo lo encuentras en Active Fly. Active Fly tiene de todo, como una kettlebell como esta maravillosa, hasta el equipamiento completo para el gimnasio con las nuevas tendencias en fitness que tú y yo necesitamos para estar en forma. ¡Active Fly! Y con esta maravilla, mi compañera de hoy, una kettlebell de 2 kilos, vamos a iniciar la siguiente rutina de ejercicios. Como ya saben, el agarre es diferente y podemos hacer diferentes movimientos que cuando trabajamos con una mesa. Vamos con el primer ejercicio en dos. Separamos piernas, hombros siempre alineados, espalda siempre derecha y abdomen siempre firme. Flexiono y balanceo ligeramente la kettlebell hacia atrás y arriba. 15 repeticiones para iniciar. Estaría muy bien. Ahora te vamos a hacer una variación a este ejercicio. Llevamos las piernas un poco más separadas y la kettlebell va a subir también más arriba de la cabeza. Gracias. 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 Gracias.